¿Cómo se abre el comedor de bomberos voluntarios? La dificultad que tienen para afrontar determinados gastos, muchos, por ejemplo, los equipos, cosas que cotizan en dólares, que realmente se les dificulta por lo que estamos viviendo, porque no reciben los aportes de muchas comunas y localidades de aquí de la región. Así que, bueno, ante eso dijeron, ¿qué hacemos? Y, a ver, es famosa la gastronomía de bomberos. Tienen realmente ya una reputación que vale la pena explotar. Y dijimos, vamos por ahí. Y abrimos un restaurante, el restaurante de los bomberos, dentro de lo que es el salón ya conocido para la oferta gastronómica. Así que le doy la bienvenida a Eduardo Rotaño, de la Administración de Bomberos Voluntarios, y a María Elbercelone, de la Administración Gastronómica de Bomberos. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas, todo bien. Bienvenida. Muchísimas gracias. Una amiga de la casa. Gracias por la invitación. Bueno, qué buena idea, ¿no? Porque la verdad es que se la vienen rebuscando desde hace un montón para tratar de sacar de la galera todos estos recursos que son tan necesarios. Sí, la idea surgió de una reunión en conjunto con comisión y cuerpo activo y personal de la institución. Se hizo una lluvia de ideas, hubo muchísimas propuestas y demás, y bueno, se llevó al cabo de decidir encarar el comedor de bomberos voluntarios. ¿Dónde va a funcionar? Va a funcionar sobre calle Tucumán, 138, por ingreso al patio de bomberos, en el hall del salón 1 sería. ¿Es el salón más chico? Es el salón más grande. Ah, el más grande. Es el más grande, pero el hall está hecho más o menos para unas 60, 65 personas cómodas. Ahí estamos viendo, ¿hicieron una prueba? Hicimos una prueba, los chicos estuvieron trabajando toda la semana, pusimos unos banderines. Claro, ¿por qué? Los chicos vienen coleccionando hace mucho tiempo y bueno, apelamos también un poco al buen gusto de Cristian, que es el maestro del cuartel, con el tema de las servilletas y demás, y bueno, también un poco escuchando ideas de decoración de todo el cuerpo activo. Que tiene una onda temática, ¿no? Tiene una onda temática, se buscó la idea de hacerlo un poco como en la institución, algo bomberil. Faltan algunos detalles, pero ya casi la tenemos. Bien, bien. Mariel, contame un poquito, bueno, ¿quién no ha ido a bomberos a pedir una cotización, un presupuesto y no ha hablado con Mariel? Ahí un poco, en todo lo que tiene que ver con el tema gastronómico, está tu mano detrás. Así que contame, ¿cómo va a estar allí todo organizado esto? La verdad que es un nuevo desafío, estamos acostumbrados a hacer todo lo que es eventos en 15 años, casamientos y demás. Este año también tenemos otro nuevo desafío que es una fiesta de egresados, así que es como que vamos con todo. ¿Esa propuesta sigue? Sí, o sea, los eventos. Van a seguir, por supuesto, el tema de comedor va a ser mensualmente, si vemos que esto, tenemos buena convocatoria, va a ser cada 15 días. También vamos a ver si podemos proyectar el tema de hacer desayunos, meriendas para las quinceañeras, ofrecer otros servicios. Para poder utilizar todo lo que tenemos en la instalación y el servicio de cocina, que tenemos todo. Claro. Y la verdad que la institución, cuerpo activo, necesita un nuevo ingreso en la parte económica y bueno, tenemos todo como para arrancar y las ganas no nos faltan. No, y el servicio gastronómico por su calidad es conocido, ¿no? Y la verdad es que tiene un reconocimiento en toda la sociedad, eso está bueno aprovecharlo. Exactamente, la verdad que no es porque estamos acá, pero sí, tenemos muy buena publicidad, boca en boca, nos llena de orgullo decir que la gente se va muy conforme. Lo escuchamos en los audios que nos mandan, que después lo mandamos a comisión directiva, que es nuestra mayor recompensa, diría uno, después de terminar cada evento, diciendo lo logramos. Claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora, lo logramos va a ser el próximo 12 de julio, ¿no? El próximo 12 de julio, sí. También como para recalcarle un poco al público, además de que va a seguir la continuidad de fiestas de 15 años, casamientos, el comedor, como dijimos. También un poco abierto a las empresas, por el tema de hacer reuniones empresariales, con desayunos o almuerzos y meriendas. También vamos a estar brindando ese servicio, disponemos de todo lo que es las herramientas de gastronomía como para hacerlo, el personal. Así que disponemos también, por si quieren, a usar el proyector, conferencias y demás. Podemos armarlo. Y después también el espacio de comedor también va a estar abierto para cumpleaños de algún familiar. Fuera de cumpleaños de 15 tradicional. Fuera de cumpleaños de 15, claro. Algo cumpleaños de 30, 40, 50, 60, lo que sea. Reuniones familiares. Reuniones familiares, todo. El salón, como dije antes, está preparado hasta 60, 65 personas. En el caso de que quieran hacer algo más grande, lo hacemos en el salón 2. Bueno, y después ya entramos a lo que es el salón. Ah, y entra como 300, ¿no? Sí, Mariel. En el salón grande, si ocupamos todo el salón grande, 350 personas y salón más chico, que es Urquiza, el 1061, 200 personas. Bien. Que hemos llegado a poner 250, no es lo recomendable por ahí por el tema de la comodidad del salón, pero sí. Y bueno, centramos en el comedor, en el restaurante o en el salón comedor. Abre el día 12, que es viernes, ¿no? Viernes 12 de julio. Viernes 12. La idea va a ser en principio una vez por mes y siempre los viernes. Siempre los viernes se puede hacer alguna fecha especial, como por ejemplo un jueves de Pisa Libre, son opciones que estamos evaluando. En principio arrancamos una vez al mes, los viernes, por una cuestión de no chocar con lo que es cumpleaños de 15 y casamientos. En el caso de que funcione, sí, lo abriremos cada 15 días. ¿Y va a ser un menú fijo, chicos? Sí, eso va a ser un menú fijo. Por ejemplo, en este viernes vamos a tener una entrada de empanadas, canelones caseros y un flan casero con abundante dulce de leche, como nos gusta a todos. A los argentinos. Van a haber otras opciones de postres de helados y demás para el postre, pero es lo principal. Y eso tiene un precio fijo, digamos. Claro, sí. Cada cosa tiene su precio, digamos. Bien. Mari, ¿y la idea es ir cambiando el menú? Sí, 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 por supuesto. Cada vez que abren, es diferente. Vamos a hacer, digamos, ya tenemos pensado, justamente estábamos hablando en el corte con él, hay un menú, va a ser sorpresa, bien caserito, así que... ¿Para la próxima? Para la próxima. Así que, bueno, pero vamos a arrancar con esta. Está bien. Está bien. Y lo van a ir manejando con reservas, ¿no? La gente tiene que ir reservando, van a armar las mesas de acuerdo a los pedidos. Exactamente. Las reservas se van a tomar hasta el día jueves, jueves 11, en lo posible hasta el mediodía o a la tarde, porque la elaboración y la compra de los elementos para lo que es gastronomía se hacen en el día para tener todo lo que es comida fresca, digamos. Así que sí. ¿Y cómo lo hacen, telefónico? Están manejándolo a través de... Sí, a través de los teléfonos, tanto como del cuartel, como el de administración, que es el que tenemos publicado, es el 1566-1849. Bien. O a través de las redes, bomberos.gastronomía, pueden hacer su reserva y la mesa la acomodamos en base a los comensales. Bien. Va a haber mesas de a dos personas, de cuatro, de seis, de ocho, de diez, hasta doce. Y en el caso de que sea algo un poco más grande, podemos ver la opción de hacer una mesa rectangular y acomodarlo en base a lo que se necesite. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ya, porque ya mucha gente lo sabe y esto se ha divulgado a través de las redes sociales, ¿qué van escuchando? ¿Cómo son las repercusiones? Muy buenas. La verdad que hoy recibimos muchos mensajes, tanto él en la oficina como yo desde mi domicilio, y nos íbamos intercambiando. Y Eduardo me dice, la verdad que me pone re contento recibir el apoyo de todo lo que es la comunidad, también presentando otras propuestas que no las teníamos pensadas. Y dijimos, sí, dale, podemos, lo hacemos. Así que... Genial. Nuevos proyectos. Sí, mucha sangre joven, mucho empuje, están a full los doce, los conozco, así es que bueno, me imagino que esto no puede fallar, sin lugar a dudas, con todo, no solo el empuje, sino el amor que le están poniendo. Y además, porque, reitero, ¿no? La sociedad tiene que responder, en este caso no hablamos solamente de una cuestión solidaria, sino que puedan disfrutar de una cena, un fin de semana, al mismo tiempo, ¿no? Que se colabore y que se ayuda. ¿Qué vamos a decir de los bomberos voluntarios de Sunchales, por favor? Está de más cualquier palabra. Lo cierto es que se necesita, son tiempos difíciles, lo hemos hablado con Jorge, lo hemos hablado con integrantes del cuerpo activo, no es fácil lo que se está viviendo, y bueno, necesitan seguir respondiendo, y nosotros necesitamos que respondan. Y esto es una manera genial de poder ayudar a tiempo que disfrutamos de una salida, ¿no? Así que me parece muy buena la idea, y ojalá tengan mucho éxito, y aquí estaremos para ir difundiendo todas las novedades al respecto. Y aprovechando el espacio, también, un poco un mensaje a la sociedad, próximamente estaremos haciendo una nueva campaña de socios, de adhesión a través de la cooperativa de Agua Potable. Estamos viendo, evaluando la posibilidad de hacerlo puerta a puerta. Por el momento van a encontrar en muchos comercios unos flyers con unos códigos QR, lo único que tienen que hacer es escanearlos, van a completar un Google Form. En el caso de alguien que no tenga conocimiento de lo que es Google Form, va a haber otro QR que directamente les abre un mensaje y les envía un link a lo que es administración. Bien. Detrás de ese teléfono vamos a estar nosotros y vamos a corroborar los datos y demás para ser los socios, y que el aporte llegue a través de la boleta de Agua Potable. ¿De cuánto es? Hoy el mínimo son 520 pesos. A lo mejor, a ver, hay muchas situaciones, yo sé que para todo el mundo hoy no está fácil, pero bueno, el que puede y a lo mejor dice, con 520 pesos no los estoy ayudando mucho, hay otros aportes, pueden escribir a ese número, le pasamos la lista de aportes, pero aunque sea con los 520 pesos, a nosotros nos es de mucha ayuda. Un turrón y medio. Un turrón y medio, sí. Pero bueno, ya con ese pequeño granito de arena a nosotros nos sirve y es gratificante contar con la gente, aunque sea, con esos 520 pesos. Éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido a compartir esta novedad y esta noticia con nosotros. Éxitos. Muchísimas gracias.